Profesor Sandalio César de la Maza, bueno pues ya a unos días que se da a conocer el torneo José Sulemán que organiza el sistema de transporte colectivo Metro, ¿cómo está este torneo? ¿qué se vislumbra de él? Mira, este es producto de un convenio que firmó el Consejo Mundial de Boxeo y el Metro para difundir este deporte entre todos los trabajadores y usuarios del sistema de transporte colectivo Metro y el próximo, el Día del Padre, precisamente el 19, va a ser domingo 19 de junio vamos a arrancar con el primer torneo de boxeo materno, José Sulemán como un reconocimiento a uno de los promotores más grandes que ha habido en México de todos los deportes y luego en boxeo, sin lugar a dudas, el más importante que ha habido, promotor del mundo que ha habido que fue José Sulemán, que además tuve la fortuna de tratarlo y que se fuera mi amigo entonces, además de hacer el reconocimiento a don José Sulemán, vamos a hacer una promoción inusitada y queremos que en poco tiempo este torneo de boxeo materno sea convertible en el más importante de toda la República entonces, invitamos a todos los que nos están viendo y escuchando para que todos los domingos, a partir del 19 de junio, arrancará el torneo de boxeo materno José Sulemán, en las estaciones del Deportivo del Metro, en la colonia, en Ramos, que todos conocen ahí en la delegación de Iztacalco Profesor Cienes de la Maza, este torneo es aficionado, profesional, ¿qué característica tiene? Es torneo de boxeo amateur, que si van a competir con sus carentas, su protector es un torneo de boxeo amateur, y de usará tres rounds en ramba femenil y varonil desde Paja, Mosca, hasta Welter, en diferentes de esas divisiones, tanto para hombres como para mujeres y arranca el próximo día, 19 de junio, a las 11 de la mañana, los invitamos a que todos ustedes estén presentes en el centro deportivo del Metro, ahí en la delegación de Iztacalco ¿Esto es un escenario para que los muchachos que vienen aspirando a debutar tengan el fogeo, tengan la preparación necesaria, adecuada, antes de llegar al profesionalismo? Sí, desde luego, primero para realizarse personalmente, y el segundo, los que destaquen más, obviamente esos tendrán la opción de participar ya en el ámbito profesional, si así lo deseara, ser una plataforma para seguir impulsando el boxeo en todo el territorio nacional, y en particular aquí en la Ciudad de México Profesor, ¿hay un estimado de qué participación se espera en global? Mira, va a haber, cada función va a haber entre 16 y 20 peleas durante 8 domingos para llegar a la finalidad, entonces estamos hablando de más de 150 peleas que va a haber durante estos dos meses, continuamente ahí en el Deportivo del Metro. Profesor Sambriano, usted es de la mesa, muy amable, muchas gracias por tener hasta la ocasión. Al contrario, muchas gracias, y es un impulso que ha dado directamente a nuestro amigo el licenciado Jorge Gaviño, que es el director humanista del Metro, que quiere impulsar este tipo de actividades tan importantes, y nobles dentro de toda la comunidad del Metro. Muchas gracias por esta posibilidad de estar con usted. Gracias, profesor. Al contrario, muy amable.